Música Que tal, bienvenidos nuevamente a estos tutoriales de Adobe Illustrator Hoy seguiremos con lo que son la cuestión de logotipos Hoy vamos a ver una cuestión acerca de su clasificación Y cómo atacar lo que es la cuestión de los textos Para empezar, primero vamos a ver lo que es una clasificación de lo que son los logotipos Para empezar, un logotipo en sí es solo una de las clasificaciones que tienen los logos Hay tres clasificaciones, hay logotipo, logosímbolo y símbolo ¿Qué diferencias tiene cada uno? Bueno, aquí tengo yo unos pequeños ejemplos Para empezar, el logotipo más que nada está conformado por puras letras Aquí como por ejemplo tenemos a lo que es Coca-Cola Todos conocemos la marca Coca-Cola simplemente con ver la palabra Coca-Cola Si no estuviese escrito de esta manera, probablemente ni lo reconoceríamos Muchas veces, a veces, nada más vemos las líneas, cómo están conformadas Y ya sabemos que es Coca-Cola sin siquiera leerlo por completo Muchas veces, si ustedes han visto el logotipo en diferentes idiomas Tienen la misma tendencia a respetar esa situación Siempre con letras, pero con la misma tipografía Con el mismo tipo de letra, pero con el mismo estilo ¿De acuerdo? Y tenemos lo que son los símbolos Que los símbolos, pues son simplemente imágenes, figuras Que representan a la marca Por ejemplo, una muy representativa es la Apple O sea, si ustedes conocen lo que es la manzana Ya saben que es Apple Simplemente con ver la figura de la manzana Todos reconocemos que es Apple Aquí siguiendo, viendo lo que son ejemplos de logotipo Uno que conocemos muy bien es el de Disney Disney, como pueden ver, simplemente era una firma Era unas letras que fueran hechas a mano Las cuales ya las convirtieron en logotipo Simplemente la firma del señor Walt Disney Pues la convirtieron en la marca La convirtieron en el logotipo Otro ejemplo de símbolo podría ser Lo que es el Chrome Aquí tenemos una imagen del Chrome ¿Sí? Y ahora, el logo símbolo, ¿qué es cuando sucede? Sucede cuando combinamos tanto un símbolo como un logotipo Entonces se convierte en un logo símbolo Acuérdate que tenemos este ejemplo de Gamesa Donde vemos lo que es las letras de Gamesa Lo que tenemos en el símbolo aquí del corazón con la G en medio Un ejemplo un poquito más visual, por ejemplo Aquí tenemos a Walt Disney Pictures Que como pueden ver, utiliza lo que es el logotipo Dentro de un símbolo que es el castillo El castillo que todos conocemos en las películas Y pues ya lo convierte en un logo símbolo, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar en estos primeros tutoriales Acerca de logotipos ¿Cómo utilizar lo que son las letras? ¿Cómo darle una imagen? Porque lo primero que tenemos que hacer Es siempre trabajar con el nombre Ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores Y teniendo una idea de cómo manejar el nombre O cómo manejar la marca Es más fácil ya luego hacer un símbolo Siempre lo primero que hay que hacer es un logotipo Idear cómo vas a mostrar la idea Porque recuerden que el logo es tratado Tipo es letra Entonces vamos a demostrar una idea a través de las letras ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos De cómo abordar ciertas características Con letras Aquí, por ejemplo, si yo tengo algo que va a ser muy técnico Pues yo podría manejar este tipo de letras ¿De acuerdo? Aquí yo estoy manejando Pura letra recta Espacios Para demostrar que es algo Que lleva procedimientos Que lleva pausas Que lleva pasos ¿De acuerdo? Vamos a ir al siguiente Si voy a demostrar algo creativo Pues aquí tenemos que cambiar los paradigmas Tenemos que hacer algo innovador Algo diferente Aquí, pues por ejemplo Lo primero que se me ocurrió Es en cambiarle la E Otra situación que mucha gente utiliza Es lo que son los números En vez de una E Pudimos haber puesto un 3 Que es una E al revés prácticamente Cosas así, ¿no? Cuando ustedes quieren hacer algo creativo Tienen que cambiar por completo Lo que es las letras Cámbienle algo Pónganle cosas Pónganle patitas Pónganle Pónganla de cabeza Etcétera Si queremos demostrar algo agresivo Siempre con letra grande Siempre que tengan cosas con puntas Cosas filosas ¿Sí? Eso demuestra agresividad Dependiendo de más o menos Lo que ustedes quieran denotar Si ustedes quieren hacer algún No sé Algún equipo de algún deporte El cual sea un poco agresivo Quieren denotar algo de De fusividad física Podría ser de este modo ¿Ok? Si quieren demostrar algo antiguo Aquí podrían utilizar Algún tipo de letra gótica Alguna letra que en un momento dado Parezca de De algún libro antiguo prácticamente Algo que conserve La esencia De algo que pues estuvo escrito Alguna vez Si quieren algo Por ejemplo confiable Aquí estoy utilizando Letras Por ejemplo De sello No sé si ustedes han visto El sello Top secret Más o menos Este tipo de letra Tipo stencil ¿Sí? Que nosotros Utilizamos a veces Cuando Han hecho letras de molde Así les dicen a veces Esto es confiable ¿Por qué? Porque todos pueden leer Y pueden entender Estas letras De acuerdo Y le pueden utilizar En cualquier lado ¿Ok? Si quieren hacer Algo amigable Pues algo que tenga Muchas curvas Algo que en un momento dado No tenga nada Filoso Si se fijan Todo tiene Esquinas redondeadas Muchas veces Si ustedes quieren hacer Un logotipo amigable ¿Sí? Pues tienen que utilizar Las más curvas posibles De hecho Los dibujos que son más O las caricaturas Que son más Digamos tiernas Curiosamente Son las que tienen Más cuestiones redondas A ver Dicenlo bastante bien En lo que es La televisión O en internet Traten de ver ¿Qué es lo que les parece Más tierno? Es lo que tiene Más cosas redondas Indiscutiblemente Esa situación se da ¿Ok? Si queremos hacer Algo cuidadoso Tenemos que Demostrar De alguna manera Que alguna de las metas Están protegiendo Aquí las está tratando De proteger A todas las letras ¿Sí? Esto pues Podríamos aplicarlo Con Diferentes Temas Por ejemplo Seguros Protección Para coches Algunas Marcas Que en un momento Tienen que ver Con protección ¿Sí? Aquí podríamos utilizar Este tipo de De efectos O este tipo De tendencias Otro tema La elegancia Si nosotros Queremos hacer Algún tipo De algún Logotipo De alguna marca Que se quiera Demostrar Como elegante Busquemos Letra cursiva Letra que en un momento Dado denote Un trabajo En la letra Un trabajo Que pues Para hacer Este tipo De letra Tuviste que Tomarte el tiempo O sea Solo piensen Cuando ustedes Escribían O si alguno De ustedes Llegó a tomar Clase De letra Cursiva Piensen Pues lo que En un momento Dado cuesta Escribir En ese Ese tipo De letra ¿De acuerdo? Y además Es algo clásico Lo que es La letra Cursiva Si quieren Hablar De algo Novedoso Pues ya pueden Utilizar Ya cuestiones Un poquito Más Diferentes Por ejemplo Aquí estamos Utilizando A dos tonos Que en un momento Dado La mitad Está negro La mitad Está blanco Estamos poniendo Algunos efectos Adentro de las letras Algunos adornos Que esto Pues nos estamos Dando algo Novedad O algo Diferente ¿Sí? Entonces Cada que ustedes Tengan que hacer Algún Algún logotipo Piensen En la En la personalidad De La empresa De la marca Más o menos ¿Qué es lo que Quieren ustedes Denotar O darse A conocer ¿Sí? Aquí ya vimos Algunas cuestiones Hay muchas más Tan solo Si ustedes quieren Más o menos Ir estudiando Pueden ir Viendo Así como La psicología Del color Hay la psicología De las tipografías O de los tipos Ustedes pueden estudiar Qué tipo de letras Se utilizan Para cada tipo de cosa Aquí yo más o menos Les diré Algunas ideas De cómo Jugar con las letras Y pues Más o menos Pensar En la psicología De nuestro logotipo Ahora bien Pensando En lo que es Este La parte creativa Vamos a ver Algunos ejemplos Tanto De cuestiones Que existen Como cosas Que podríamos hacer Aquí por ejemplo Tengo algunos Ejemplos Donde aquí Por ejemplo A esta A Le agregaron Una banderita Si conocen Algún Lo que es Este Ahorita estamos viendo Lo que es Illustrator Los que manejamos Adobe Pueden ver Que esta Pues es Lo que le hicieron Simplemente Es quitarle Un pedazo ¿Sí? A la A Le quitaron Un pedazo Esta B Pues lo que le hicieron Igual le quitaron Un pedazo Aquí le pusieron Piensen Unas montañas Un amanecer Si se acuerdan Del Netscape O navegar Aquí pues tenemos Una Una flecha De nota Que está navegando Aquí Si no me equivoco Tiene que ver Con algo De diving Aquí lo que pusieron Es un Como si fuese Un telescopio De un Un submarino ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo Simplemente le pusieron Un ojo A la I ¿De acuerdo? Ahora vamos a trabajar Por ejemplo Con Esta H ¿De acuerdo? Que si ustedes Piensan por ejemplo En la palabra Hogar Vamos a hacer Un poquito más pequeña Esta letra Vamos a hacer Un nuevo texto Piensen en la palabra Hogar Y podríamos utilizar Un efecto Donde simplemente Utilizáramos la H Y la hiciéramos En forma de casa Simplemente yo puedo agarrar Voy a crear Los contornos Y voy a trabajar Con esta H Voy a acercar Con esta de aquí ¿De acuerdo? Vamos a trabajar Con la H ¿Qué vamos a hacer Con la H? Para empezar Voy a Tomar esta H Y le voy a quitar Algunos De Lo que son Estas anclas Las voy a quitar Y las voy a convertir En vez de que sean Curvas Las voy a hacer Rectas ¿De acuerdo? Vamos a hacer una vez aquí Ya está Ya está De esta manera Vamos a agarrar Nuestra herramienta Vamos a quitar Esto de aquí Que es que no nos sirve Vamos a trabajar Con esto de acá Y vamos a convertirlo En Algo recto Igual aquí Me parece Es que no 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 Siempre Tenga Cuidado Cuando estén Trabajando Con anclas Pueden estar Moviendo O haciendo Más Entonces Ya quitamos Este de aquí Vamos a quitar Este de acá También Ahí está Ya nos quedó Recto Igual que aquí Ahí está Ahí está Lo que quedó De llegar Vamos a quitar Este de aquí Este de acá Este lo podemos Eliminar Y es simplemente Es trabajar un poco Con lo que es La distribución Vamos a hacerlo Como si fuese Una casa de dos aguas No sé si conocen El término Esto debe quedar Un poco más parejo Esto no lo deberíamos de mover Recuerden que Tenemos que De anotar Estabilidad Una casa Debe ser Estable Entonces Lo único que Podríamos hacer Si estamos pensando Que esto Fuese una chimenea Podríamos mover Lo que son Estos puntos de ancla Un poquito más pequeño ¿De acuerdo? Así podría ser Siempre y cuando Pensar que esto no nos convierta En una N Porque esto ya nos podría Parecer una N Entonces vamos a Hacerlo nuevamente Un poquito más grande Sigue siendo una H Podría ser una cosa así Y yo pues le podría poner Por ejemplo Más como adorno En alguno de los pedazos Ahora vamos a enderezar No se preocupen Nada más estoy haciendo Un dibujo rápido ¿De acuerdo? Y ahora nada más Que esto te hace aquí Quede derecho Podría convertirlo Vamos a hacer esta Nada más esta parte Vamos a hacer el color blanco Vamos a hacer mejor Para no errar Vamos a poner esto Y vamos a crear un cuadro Y lo podría hacer aquí Una puerta Una puerta Podría ser blanca Vamos a regresarnos Y la podemos poner encima Y como si nada Ya tenemos aquí Un pequeño logotipo Nada más por hacerlo así rápido De la palabra Jugar ¿De acuerdo? Pensan en una casa ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí Esta situación Que parezca una casa O sea aquí Ustedes pueden jugar Con las palabras Pensar En la forma de De las letras ¿De acuerdo? Aquí pues esta queda Un poquito mejor ¿Sí? Y con eso Podríamos empezar A hacer nuestros primeros Logotipos Simplemente busquen Una letra Una letra Que las pueda Representar Y transformenla Denle alguna forma Interesante O ponganle algún adorno Para ¿Qué les puede hacer? Bueno Eso es todo Por el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Vamos a continuar Con lo que son Los tipos O las letras Sigan estudiando Sigan mandando Sus preguntas Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!